La Fiesta de Fin de Año Así que estamos acá preparando todo para el evento Bueno, ¿qué nos podés contar de este año 2023? Digamos, a modo de balance que se hace tanto en estas épocas Acerca de las actividades, del crecimiento del Centro de Fomento y demás Bueno, estamos súper contentos por el crecimiento que hemos tenido este 2023 Con los proyectos que hemos podido realizar Hoy en día tenemos más de 18 profesores con 13 actividades 14, distintas, tanto deportivas como culturales Tenemos la biblioteca, taller de ajedrez, taller de arte Acrobacia en telas, niños, adultos La escuela de fútbol con pleno crecimiento, con cuatro profesores Folclore, yoga, bueno, un montón Seguramente no te querés olvidar de nadie y es probable que nos olvidemos de alguno Bueno, no importa Bueno, contanos Entonces, este viernes se hace la fiesta de fin de año ¿A partir de qué hora? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, un poco el detalle como para invitar a las familias Va a haber una muestra con algunas actividades Va a arrancar Murga, el taller de Murga, que lo quiero nombrar porque es nuevito Y se están preparando para los carnavales del 2024 Que vamos a hacer acá en el Centro de Fomento Murga, percusión, con la profesor Así que bueno, los invitamos también a participar del taller Que es un taller muy lindo, muy divertido Y vamos a tener ahí un anticipo Y vamos a tener anticipo Así que van a comenzar ellos a las 19 horas, está previsto Fútbol, va a dar los regalitos de fin de año, como acostumbra Fede hacerlo Va a estar Folclore, Taekwondo, Patín Las chicas de Patín, que ya hicieron su cierre de año en Gonet Con dos escuelitas más, Ateneo Popular Y otra escuelita más que no recuerdo Pero van a volver a hacer el show acá en el club como corresponde Bueno, además entiendo que Buffet y todo lo demás como para un festejo de fin de año Va a haber Buffet, vamos a estar trabajando en la parrilla Va a haber bebidas Así que bueno, esperamos a todas las familias Para que vengan a pasar un lindo momento Bueno, entonces el viernes, esto es 15 de diciembre A partir de las 19 horas Aquí en el Centro de Fomento de Ignacio Correas ¿Qué se viene para el 2024? Porque está bueno plantear el final del 2023 Pero imagino que habrá proyectos para el año que viene Tenemos tres proyectos, Lucio El proyecto del playón deportivo Que lo veníamos trabajando desde el año 2022 Gracias a la colaboración de Coco Fue un proyecto que recibimos de Nación La cual hicimos un playón divino Que está ahora en el patio del club Donde nos ayuda para seguir creciendo con las actividades de básquet De fútbol, de patín, de volei Nos da una ampliación increíble para seguir creciendo como institución Sí, como espacio Estamos súper contentos Porque fue un proyecto que se venía trabajando Bastante tiempo Y bueno, se logró Bien Y además ¿Tenemos alguna novedad más? Como por ejemplo Tema Espacio de fútbol Tenemos otra novedad De espacio de fútbol Que están entrenando en la canchita del pueblo Y ahora El 2024 Queremos que tengan sus propias canchitas Acá enfrente En los lotes del ferrocarril Que ya iniciamos un número de expediente Va a haber una canchita de 11 Y una canchita de 7 Bueno, para que estén los chicos Entrenando en su lugar Y no tengan que estar haciéndolo en la plaza Claro Para que los chicos que no vienen al centro de fomento Puedan seguir jugando en la plaza Como lo hacen habitualmente Tal cual Así es También tenemos otro proyecto Que es el de la cocina Queremos hacer la cocina del club Así que Bueno Estamos con muchas cosas lindas Bueno Seguramente habrá muchas actividades Entonces para el 2024 Para poder solventar Todas estas Estas construcciones Bárbara Te agradecemos Y por supuesto Seguramente nos estaremos viendo el viernes Bueno Muchas gracias Lucio